Bienvenidos a ION, el esmalte profesional de larga duración de Organic Nails. Acompáñenme a conocerlo. Una vez limpia por completo la uña natural, para la aplicación del esmalte profesional ION, iniciaré el primer paso que es aplicar una capa muy ligera de ION Base Coat en toda la superficie de la uña. Para cubrirla perfectamente, depositamos, expandimos la brocha hacia los laterales y vamos contorneando perfectamente bien. Una de las propiedades y beneficios que contiene ION Base Coat es que nos va a ayudar a fortalecer la uña natural y ayudar a que crezca sanamente también. Lo aplicamos, expandimos la brocha y lo llevamos hacia los laterales de esta manera. Vamos a proseguir con la siguiente mano y una vez que terminemos en la uña del dedo meñique de la otra mano, esta uña ya estará completamente lista para iniciar con la aplicación del esmalte de color. En esta ocasión aplicaré el ION Color Velvet Silk. Iniciaré en la parte central, expandiendo muy bien la brocha y llevándolo hasta la punta. Es increíble como en una sola capa alcanza a cubrir perfectamente toda la superficie y nuevamente presiono y observo que la brocha es completamente redonda de la parte de la punta para alcanzar perfectamente a cubrir toda la superficie y contornear muy bien el área de cutícula. Lo voy llevando de esta manera con la cantidad necesaria en la brocha para evitar algún escurrimiento o algún derrame sobre nuestra área de trabajo. Tomo un poco más y lo aplico en el otro lateral. De la misma manera lo aplicaré en la otra mano. Una vez que el producto secó por completo al tacto vamos nosotros a decorar en esta ocasión con los Stamp Parts que es este kit y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Para esto será necesario que nosotros nos auxiliemos de una servitualla para poder limpiar perfectamente el Stamp Parts. Y vamos a iniciar de la siguiente manera. Para esto será muy importante que lo trabajemos demasiado rápido. vamos a colocar una parte de Ion el Black Velvet y enseguida corremos por completo presionamos y lo llevamos directamente hacia la uña. De esta manera queda el estampado y lo mismo realizaremos en la uña del dedo índice. Para esto sería importante que nosotros con Polish Remover retiremos por completo el exceso de esmalte que pudo haber quedado sobre nuestra plaquita de Stamp Parts. nuevamente aplicamos una cantidad considerable enseguida arrastramos el producto y automáticamente se rellenan los huecos para nosotros poder seguir trabajando con los Stamp Parts. Aquí será importante que presionemos demasiado bien para que alcance a cubrir por completo toda la superficie de la uña. Para seguir con este diseño aplicaré de la siguiente manera este color que es el Velvet Dust para dar efectos sobre bases ya previamente aplicada. En esta ocasión iniciaremos solamente el área de cutícula desvaneciéndolo hacia la punta y aquí lo aplicaremos en toda la superficie. es un color traslúcido con diferentes destellos y algunas colitas de sirena que nos ayudan a darle esta apariencia de más brillo. En esta uña donde aplicamos los sellitos solamente lo vamos a aplicar en la punta y en la siguiente uña lo haremos únicamente en la punta. Llegamos un poco retirando los excesos de la brocha y desvaneciéndolo un poco hacia la parte de atrás para evitar que se marque alguna línea. Trabajaremos auxiliándonos del Ion Polish Remover para poder limpiar los excesos que se han generado con el Stampart humedeciendo un algodón con este producto y retirándolo muy bien de los contornos. Uno de los beneficios de trabajar con el Polish Remover es que este no contiene acetona y por lo tanto no va a resecar la piel de nuestra clienta. observa lo fácil y rápido que es decorar con los Stampart de Ion. Ya para finalizar aplicaremos una capa de Ion Finish Coat cubriendo muy bien toda la superficie inclusive al momento de dar la última capa con el Ion Finish Coat todos los colores resaltan más y los que son de efecto llegan a tener mayor brillo. Sería importante que manejemos el mismo procedimiento de aplicación en la parte central cubriendo muy bien área de cutícula y los laterales. Una vez que aplicamos la última capa de esmalte Finish Coat de Ion será importante que consideres aplicar dos gotitas de God Dry la primera en área de cutícula expandiéndose la punta y la segunda en la punta esto con la finalidad de ayudar a que el producto seque de una manera más rápido. Uno de los beneficios de trabajar con God Dry es que estas también contienen agentes humectantes que evitarán la resequedad prematura de área de cutícula y es así como que haya terminado este diseño con este mood de Ion Color que es el esmalte profesional de larga duración.